¿Se acuerdan del caso de la representante de Tate Charbonnier que supuestamente le pedía a empleados de su oficina que le devolvieran chavitos y que le pasaban chavitos de vuelta por ATH móvil? Pues el caso va para juicio el 23 de octubre. Su hijo, que también está acusado junto con su esposo, está pidiendo un juicio aparte. ¿Qué crees tú?